Los residentes de la ciudad del Alto, en las montañas de los Andes de Bolivia, dan la bienvenida a su primer museo al aire libre bajo su alta reputación de pobreza y levantamientos violentos. La exposición local de arte al aire libre es el último esfuerzo para transformar las duras calles congestionadas de la ciudad, que se encuentra ubicada a unos 4.050 metros sobre el nivel del mar con vista de la capital administrativa del país, llamada La Paz. El arte tiene un sabor local que refleja a los residentes de la población indígena de El Alto. La ciudad cuenta con más de un millón de personas y es una de las ciudades de mayor crecimiento en América Latina. Algunas estimaciones documentan que ha elevado 10 veces su tamaño, desde hace 20 años. Una de las propuestas ganadoras fue la de Juan Gabriel Fernández, la cual rinde homenaje a los que murieron durante una ola de protestas en las calles en el año 2003. La obra se llama Para que la memoria no se haga gas. Es un memorial en memoria de los caídos de febrero y octubre negro del año 2003. Acontecimientos terribles que cegaron la vida y truncaron muchas vidas y familias. La transformación de la plaza se da bajo el concurso titulado Arte Joven, patrocinado por el Banco Mundial. Los jóvenes talentosos presentaron unas 300 piezas para ser reproducidas y puestas a la vista de la plaza. Ocho presentaciones recibieron premios de entre 500 y mil dólares. Fariz Haddad, representante del Banco Mundial, declaró que intentaron realizar algo en El Alto con los residentes, pero al final se transformó en un concurso. Estamos de hacer algo en El Alto, tal vez trabajar con artistas jóvenes. Y esa idea, después de un año, ha culminado en un concurso, en ocho ganadores, en 60 obras vendidas de jóvenes salteños, una subasta, una visita de artistas de Alemania y becas para artistas y una galería al aire libre que yo para mí encuentro que es hermosa. Tal vez tengo un poco de sesgo, pero encuentro que es hermosa. Es la primera galería al aire libre en El Alto. La exhibición al aire libre y el rejuvenecimiento de la plaza representan un toque fresco de esperanza en la ciudad, donde habitualmente incluye perros callejeros y montones de basura. Aunado a eso, el agua y los sistemas de drenaje siguen siendo insuficientes, a pesar de los proyectos de infraestructura pública que han luchado para satisfacer las necesidades de la ciudad. Con imágenes de Reuters, El Economista TV. El Economista TV.